María Rosario Guerra. Gracias, Presidente. El senador que me antecedió en la palabra y que me mencionó, no puede entender que usted, porque hizo parte del proceso de negociación, pues tenga que defender el cambio del concepto. Porque fue por eso que en el proceso de negociación del punto 4 del acuerdo se tocó el tema de la droga ilícita para justificar la prohibición de la extradición para justificar dentro de ello la obligatoriedad de la erradicación manual que tenía unos efectos positivos y que con esa prohibición pues se tocó como voluntaria, que no se ha logrado la meta y tercero, pues fue una manera de taparle al azar que pudiera ser investigado por el negocio del narcotráfico. Y que gracias a Dios los colombianos tienen donde escoger. En el caso mío, que defiendo, que defiendo que la juventud y la niñez no le acabe la droga y menos el consumo ni de cocaína, ni de marihuana, ni de drogas sintéticas. Que el Estado tiene una responsabilidad de frenar los negocios ilícitos. Y tercero, que aquí sí hay cultivos que generan bienestar a los colombianos sin que ellos deriven en negocios criminales como es el caso del narcotráfico. Gracias, Presidente.